El Banco Central de Nicaragua publicó recientemente los resultados del Producto Interno Bruto PIB del segundo trimestre del 2022, según los cuales el desempeño de la economía fue positivo al registrar el PIB un crecimiento interanual de 4.3%, es decir, 5.7% en el trimestre anterior. Con este resultado, el crecimiento observado en el primer semestre del año se ubicó en 5%, con una tasa promedio anual de 7.5%, según la estimación preliminar en la serie de datos originales. Los resultados del ajuste estacional muestran que la serie desestacionalizada del PIB creció 1.2% con relación al nivel registrado en el trimestre anterior. Por su parte, la evolución subyacente de la serie de tendencias ciclo registró crecimientos de 1.1% con relación al primer trimestre del 2022, de 5% en términos interanuales y de 6.5% en su variación promedio anual. Por el enfoque de la producción, la evolución interanual del PIB se debió al crecimiento de las actividades de hoteles y restaurantes, que representaron un 19.3%, comercio representó el 8.3%, industria manufacturera 6.6%, agricultura 6.5%, transporte y comunicaciones 5.8% y explotación de minas y canteras 5.6%. Por el enfoque del gasto, la variación interanual fue determinada por impulsos conjuntos de la demanda externa neta y de la demanda interna. El aporte de la demanda externa neta se generó particularmente por el crecimiento de las exportaciones y, por su parte, el aporte de la demanda interna se debió principalmente al crecimiento del consumo final. Finalmente, a precios corrientes, el PIB trimestral reflejó un crecimiento interanual de 14.4% y de 14.4% en promedio anual en la serie original.